Están muy preocupados los padres de las víctimas del REPSAMEN. Los deudos y los abogados de 26 muertos de ese colegio solicitan que se informe cuál es la situación que guarda la investigación y la orden de aprehensión contra Mónica García Villegas y aquellos que se encargaron de tareas de la obra, ¿por qué se habrán tardado tanto de veras? Si los señalamientos estaban muy claros de que había irregularidades en la construcción y que tal vez eso fue la causa. Y además habrá que perseguir también o de plano citar a la delegada porque según los trámites había irregularidades que se habían reportado a la delegación y que ameritaban una clausura. Yo le agrego una más que me parece importante. ¿Por qué reservó los documentos? ¿Por qué la delegada Clara, Claudia, la científica, por qué agarró los documentos y dijo están clasificados y los guardó en un cajón durante los próximos años? ¿Qué hay ahí que no quiere enseñar? ¿Por qué no hay transparencia? Tienen una fundación que se llama Ángeles, ¿qué? Ángeles al rescate, Ángeles con alas, algo así. Se formó a raíz de la muerte de los estudiantes. Y entregaron un reporte apenas hace unos días de todas las irregularidades. Los que son papás pongan los pelos de punta en la escuela donde están sus hijos. Quizá haya una orden de detener las investigaciones para no afectar a la que era delegada o al anterior delegado antes de ella, pero a ella sobre todo dándole una protección que no le impida llegar a la elección. Igual como el veracruzano que fue gobernador, que la han hecho tan tardada, o del otro allá en la frontera, que también están a paso de tortuga para no involucrar estos asuntos con este año de elecciones. Pero esos son asuntos políticos que tienen un gran interés para ciertas autoridades. Este asunto nos debería de ofender y tener muy enojados a todos, porque por cuidar la reputación, entre comillas, de dos delegados, están afectando a la ciudadanía. Quiere decir que aquí en la Ciudad de México hay autoridades que se preocupan más por el futuro político de las personas a su alrededor, de funcionarios menores a su alrededor, que por la propia ciudadanía. Aquí hay un jefe de gobierno que debió de haber exigido que la delegación diera una respuesta concreta a los señalamientos que se han estado haciendo por parte de los padres, por parte de periodistas muy renombrados, que han hecho una reseña clarísima, detallada, de todas las irregularidades y a nadie le importa. El mayor problema es que se autorizó un pegoste, un pegoste a una estructura ya existente que fue diseñada para resistir cierto tipo de sismos. El pegoste anula ese diseño. Tiene que reforzarse más aún porque altera el movimiento esperado del edificio en caso de un temblor. No, 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 porque tú puedes hacer una obra y vamos a pensar que no fuiste precavido, que es una tarugada lo que cometiste y te equivocaste de grosor de las varillas, o vamos a pensar que la mala suerte de que haya pasado la onda sísmica exactamente por ahí haya derribado la escuela. Ese no es el problema, esas son causas colaterales, vamos a decirlo. No, estaba sin permiso la escuela. ¿Por qué una escuela estaba sin permiso, sin protocolos de seguridad? ¿Por qué no habían ido a revisarla? ¿Por qué nada más tenía permiso un terreno de los tres que comprenden el predio? ¿Por qué están tan chuecas las cosas en este país y nadie hace nada? Los que van a llevar a sus hijos a la escuela, ¿con qué confianza la llevas a la escuela ahora? Y dices, aquí está seguro porque aquí sí viene un perito a revisar. Y qué espanto. Olvídense, hay una investigación también detenida por razones políticas de la línea de oro, cuyo principal responsable, después de autoexiliarse, ya está en México año y medio después. Riendose de nosotros. Tranquilamente. Pero es que aquí dijo Adela algo interesante, yo no sé de dónde lo saca. Es que nuestro jefe de gobierno... ¿Tenemos jefe de gobierno? Ay, es que yo no sabía que ya se había ido. Pues ya tiene un pie afuera, pero nos quedó mal con la línea dorada, con el caso Narvarte. Y le puedo seguir casi sin parar durante 15 minutos. María Cristina, de 50 años en Tultitlán. Tengo un hijo que el domingo va a cumplir 18 años. Anoche descubrí que se hizo un tatuaje enorme en la pierna. Es una especie de hombre con cara de pájaro. No tiene ningún significado, dice que simplemente le gustó. Él y yo ya habíamos platicado de esto porque me manifestó que tenía este deseo. Y yo le dije que no estaba de acuerdo, ya que para mí es una autoagresión. Es quemar, lastimar el cuerpo. Además, no se ve recién hecho, lo que indica que ya tiene tiempo. Está cicatrizado. Y él apenas va a cumplir los 18. Me siento muy molesta y muy decepcionada. No sé cómo actuar con él. Pues, a lo hecho pecho, dice un viejo refrán. Y es que ya no tiene remedio. Lo tiene, pero resulta muy caro, muy incómodo y no tan efectivo como quisiéramos. Entonces, hay que platicar con él. Pero evitar que siga con ese tipo de desafíos al buen comportamiento que está comprometido él con su familia. De manera que usted puede frenar de aquí en adelante otra degradación más que pudiera sufrir. Porque eso es una identificación entre pandillas. De muy mal gusto, pero recientemente se ha puesto de moda. ¿Qué quiere que hagamos, amiga mía? Si todos arrastramos algo a lo que nos ha llevado la moda. Entonces, ya no se enoje. Ya no lo regañe. No lo vaya a golpear o a castigar de manera enérgica. Sino que ahora tiene que convencerlo de no seguir por ese camino de desobediencia. Y advertirle que cuando llegue a la mayoría de edad, entonces sí ya será dueño de sus acciones y su destino. Pues, ya es que ya prácticamente llegó. Dice al final algo interesantísimo. Y creo que va por ahí, porque no hace problema el tatuaje, lo que signifique, sino decirle, pues me siento muy decepcionada contigo. Pero, otra vez, no es el tatuaje, sino la falta de comunicación que tienen ustedes. Allí es donde debería atender puentes, porque él ya va a ser un adulto y va a hacer lo que le dé la gana. Mejor que sea un adulto con confianza hacia usted, para que el día de mañana le platique las cosas. Ya prohibirle, ya indicarle por dónde es el camino correcto. Bueno, ese momento ya pasó. Mejor vuélvase su amiga, pero dígale lo que siente. La decepción de que no le platicó, de todos modos te lo ibas a hacer. Lo hubieras platicado. Sí, la decepción que no vaya al hijo, a lo que representa a su hijo, sino a lo que el muchacho hizo agrediendo su cuerpo de esa manera. ¿Qué? Yo no. No, yo no. La decepción. Hijo, me siento muy decepcionado conmigo misma, porque no te inspiré confianza para que me platicaras. Porque no me tuviste el amor para decirme, oye, fíjate que de todos modos me lo voy a hacer quieras o no. Porque yo no te iba a impedir, de todos modos ya te lo hiciste. Pero quisiera que tuviéramos esa confianza. Lo de dañarse y esas cuestiones, ya ahorita es muy tarde.